El Hijo del Guerrero Negro estará enfrentando en este combate de alto riesgo a alto riesgo, alto rendimiento a un gladiador rudo ya conocido en esta arena, el del Distrito Federal, carterista profesional, un niño sin amor con ustedes, ¡Vamos! El Hijo del Guerrero Negro estará enfrentando en este combate de alto riesgo a alto riesgo a alto riesgo a alto riesgo a alto riesgo, ¡Ahí viene Cuaco, güey! ¡Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando hoy técnico de Santillo, ¡Cuabuila! ¡El Hijo del Guerrero Negro! ¡Y estará enfrentando a uno de los más malos rumos en el Consejo Tejano de la CTL! Hoy, WUCHF, el es Mago 2. Tempo para la primera caída. Recuerden que esta lucha es alto rendimiento. ¡Vamos! 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 ¡Es el único que murió en la ciudad! ¡Pregúntale! 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 ¡Exupido! ¡Pregúntale Peppo! ¡Pregúntale Peppo! ¡Pregúntale Peppo la transmisión! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale Peppo! ¿Te estás jalando el pelo Peppo? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Yes, yes. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no.